A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un pianista particularmente tímido, una noche, interpretaba melodías para un pequeño grupo en la sala de una casa. Y se vio acosado por una de las mujeres asistentes. En carta a un amigo, le decía, «Es una mujer insoportable. Fuma. Es mal hablada. Tiene ideas revolucionarias. Se cree escritora. Monta caballo como un hombre y pretende seducirme». Pocos días después, el mismo pianista, hablando de la misma mujer, decía, «Ella es un sueño». Mientras yo tocaba el piano, no podía pensar más que en sus ojos soñadores. En sus labios. Dulce tentación para los besos. Quien de esa forma escribía era el famoso pianista y compositor Federico Chopin. Y aquella mujer, que le causaba emociones telúricas, era Aurora Dupin, famosa escritora que firmaba con el nombre de George Sand. Aurora Dupin fue una mujer que rompió los esquemas de su tiempo. Notable intelectual y escritora. Humanista comprometida. Fue autora de la primera novela francesa en la que el protagonista era un obrero. George Sand estaba muriendo un día como hoy, 7 de junio de 1876, y se marchaba tras una vida llena de luces y pasiones en el mundo del amor y de la literatura. Las principales noticias del día. Titulares Presidente Daniel Novoa objetó totalmente ley para la asignación directa de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Tribunal Contencioso Electoral falla a favor de Diana Salazar en caso de violencia política en su contra. Caso purga, prisión preventiva para 8 de los 13 nuevos implicados. En política internacional, 80 años. Los editoriales serán de Miguel Riva de Neira, país que se muere. Roberto Aguilar, Ecuador, el país donde los jueces roban a los mafiosos. Noticias del día. El presidente Daniel Novoa objetó totalmente ley para la asignación directa de recursos a los GATS. Este miércoles 5 de junio, el presidente Daniel Novoa emitió un segundo veto total a una ley tramitada por la Asamblea Nacional en medio de una reciente tensión entre el gobierno y el legislativo. El primer mandatario vetó totalmente a la ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. En un comunicado difundido la noche de este miércoles, la presidencia asegura que este proyecto de ley perjudicaba la estabilidad fiscal del país. Al ser un veto total, la Asamblea podrá volver a considerar este proyecto legislativo únicamente un año después de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. Esta reforma fue aprobada el pasado 7 de mayo y el objetivo era garantizar la entrega oportuna de recursos a prefecturas y municipios. Tras el veto, la bancada del Partido Social Cristiano expresó su rechazo en un comunicado este jueves 6 de junio del 2024 y cuestionó en duros términos al gobierno. El gobierno es un simple recaudador del dinero que por constitución y ley les corresponde a las parroquias, cantones y provincias, reclama la bancada social cristiana. En consecuencia, añade el comunicado, el gobierno no puede apoderarse de plata ajena aduciendo que está quebrado y que por tanto ahora quiere trasladar la quiebra a las parroquias, cantones y provincias. Tribunal Contencioso Electoral falla a favor de Diana Salazar en caso de violencia política en su contra. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió este 6 de junio de 2024 aceptar la denuncia planteada por la fiscal general Diana Salazar en contra de Priscila Shenetti y Angélica Porras por violencia política de género. En una sentencia de primera instancia y que aún puede ser apelada, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió declarar la responsabilidad de Chettini Porras por imponerle las siguientes multas. A Priscila Shenetti, una multa de 22.500 dólares y la suspensión de sus derechos políticos por tres años. Angélica Porras, una multa de 13.500 dólares y la suspensión de sus derechos políticos por dos años. Entre las medidas de restitución emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral, se dispone que Shenetti y Porras no podrán publicar por ningún medio ningún tipo de comunicación que aluda a Salazar, además de estar obligadas a dar de baja de sus cuentas de redes sociales a todas las publicaciones que hagan mención a la fiscal. Shenetti y Porras también deberán colgar en sus cuentas un mensaje de disculpas por haber difundido agresiones contra la fiscal, contra su dignidad como mujer afroamericana y mujer política. Y deberán acudir a un centro, Las Manuelas, para recibir 40 horas de formación en sensibilización contra la violencia política de género. Shenetti es esposa del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, quien estuvo detenido por el delito de abuso sexual y salió hace menos de un mes. Porras fue vocal del Consejo de la Judicatura de Transición. Ambas forman parte del colectivo Acción Jurídica Popular. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral aún puede ser apelada ante el Pleno de ese organismo. Caso Purga, prisión preventiva para 8 de los 13 nuevos implicados. La audiencia de vinculación de 13 personas al caso Purga concluyó el miércoles 5 de junio del 2024 con la orden de prisión preventiva para 8 de los procesados y para los 5 restantes otorgó medidas sustitutivas y cautelares. El juez Javier de la Cadena reinstaló a las 18 horas la audiencia que inició el 4 de junio. El fiscal subrogante Wilson Toainga presentó las evidencias para que estas personas que son funcionarios y exfuncionarios públicos sean vinculados al proceso penal. Esta vinculación se da cerca de que se cumplan tres meses del inicio del caso Purga, el 4 de marzo del 2024. De momento hay 12 procesados, entre ellos el exasamblista social cristiano Pablo Muentes. El caso gira alrededor de una red de corrupción que habría funcionado en la Corte Provincial de Justicia del Guayas controlada por Pablo Muentes para su beneficio. Nueve jueces son mencionados en los casos que son investigados. Toainga explicó que de los 13 personas que fueron vinculadas, 12 serán procesadas en calidad de cómplice y solo una como autora, Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura en el Guayas, quien ya abandonó el país después de los primeros allanamientos del caso Purga. Al concluir la audiencia, el juez pidió que se oficie a la Interpol para que se dicte la difusión roja que permita la búsqueda y captura de Villarreal. En Radio Sucesos estuvo Santiago Cahuasca y habló sobre la situación política del país. Escuchemos qué es lo que dijo. Se ha instalado ya un nuevo momento en la relación entre ejecutivo y legislativo. Si tuvimos en los primeros seis meses una relación de entendimiento, de diálogo, de acuerdos democráticos, de consensos, creo que lo que resta del periodo presidencial hasta febrero de 2025, que serán las elecciones presidenciales y legislativas, será más bien una relación de desencuentro, de desentendimientos, de conflictos y de pugnas. Esto ya se está avizorando por dos casos concretos. Por ejemplo, el veto total al proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo. El veto total a la ley de asignaciones directas a los gobiernos autónomos descentralizados, que fue una iniciativa fervorosamente impulsada por el presidente de la legislatura. Ambos han recibido un veto total. También está de por medio, me parece a mí, que la reforma que se hizo, la enmienda que se hizo en el artículo 138 de la Constitución, que reduce ostensiblemente las capacidades de colegislación del Ejecutivo en respuesta, digamos, a estos vetos totales por parte del presidente de la República. Es decir, ya se han instalado varios desencuentros entre los dos poderes del Estado, y me parece a mí que también, quizás, producto justamente de esta nueva etapa de desentendimientos, muy posiblemente también se avizora ya algunos procesos de fiscalización y control política respecto a la sucesión presidencial de la vicepresidenta de la República. Está a puertas justamente un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, y me parece a mí que el Procurador General del Estado justamente estará pensando, meditando mucho sobre el tipo de pronunciamiento que va a hacer, porque me parece que de ello dependerá muy seguramente un inicio de un proceso de fiscalización y control político al Procurador y quizás incluso al propio presidente de la República. Santiago, hablando de la Asamblea y de la gobernabilidad que tenga el presidente Novoa para los siguientes meses, a propósito del que dijo el viceministro Torres, de que existiría una nueva mayoría anti-Novoa y anti-gobierno, ¿qué tendría que hacer el gobierno entonces para, bueno, no sé, quizás conseguir esa nueva mayoría, o tener más votos en la Asamblea, o ver cómo da la vuelta las cosas de lo que están ahora? Sí, me parece a mí que va a empezar, debería empezar por un veto total a la enmienda del inciso tercero del artículo 138 de la Constitución. Esto está pensado, yo diría, Verónica, especialmente respecto a un eventual triunfo del presidente Novoa, a un eventual triunfo de él y de su movimiento en las presidenciales y en las legislativas del 2025, lo cual podría ser un contrapoder reducir las capacidades de colegislación del presidente, y creo yo que pensando en su futuro, en la gobernabilidad de lo que le resta de este periodo, y especialmente en el siguiente, si es que es reelecto, creo yo que debería, pues, asegurarse un veto total a esta enmienda presidencial, a esta enmienda del artículo 138 de la Constitución, que creo que le va a dar a la presidencia más capacidades de sortear esta especie de veto legislativo que ya se está configurando respecto justamente a algunas de las iniciativas que ha tenido el presidente de la República. Creo yo que la operación política va a ser aún mayor, va a tener que extremar el nivel de gestión política en el legislativo, y creo yo que los interlocutores han tenido dificultades, ha habido deslegitimación por parte de la Asamblea Nacional, del presidente de la Asamblea, a ese interlocutor, que es el viceministro de gobierno, es decir, va a tener que obturar unas relaciones que ya están fragilizadas, yo diría hasta rotas. Las declaraciones del presidente de la Asamblea han sido en muy duros términos en contra del gobierno y en contra de su ala de gestión justamente de la política, y creo yo que eso va a tener que ser obturado de, si es que no, si es que el gobierno no encuentra una, unos mejores términos de entendimiento seguramente va a tener que pensar en fortalecer la línea de gobierno de su ministerio. Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Habla sobre el debate que se viene dando acerca de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Escuchemos lo que dijo. Sí, el tema de subsidios a los combustibles es un tema de constante actualidad, es un tema de constante vigencia, pero que tomó relevancia o se puso en el tapete de discusión. En enero de este año, cuando el gobierno anunció que va a revisar los precios de los combustibles, la semana pasada cuando el Banco Mundial hizo observaciones a los subsidios en el país y el desembolso del Fondo Monetario Internacional de los mil millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener primero en concepto lo que son los subsidios. Los subsidios son temporales y focalizados, ¿no es cierto? Pero aquí hemos nosotros mantenido un subsidio que ha durado ya 50 años, como bien lo dijo usted, Verónica, desde la época de los gobiernos militares, desde 1974, 50 años, ¿no es cierto? Y el objetivo principal de los subsidios es que se redistribuya la riqueza, pero sería bueno preguntarnos si en 50 años se redistribuyó la riqueza y evidentemente no fue así, ¿no es cierto? No se cumplió con lo que deben ser temporales y focalizados, han sido indiscriminados y durante 50 años. Esto ha generado una serie de distorsiones. El contrabando de los combustibles, ¿no es cierto? El uno, el principal. El otro, un uso ineficiente de los combustibles, ¿qué genera a su vez una mayor contaminación? El hecho que a los distribuidores de combustibles no les devisen un margen de comercialización durante 21 años. Y cuestiones particulares, por ejemplo, de que el Ecuador perdió una creencia internacional y que el Ecuador está obligado a vender a precios subsidiados a transporte pesado internacional de placa peruana que ingresa aquí al Ecuador. Se les tiene que vender con precios subsidiados, ¿no es cierto? Se supone que los subsidios, por último, bien aplicados o mal aplicados, es para los ecuatorianos, pero por ley tenemos que venderles al transporte peruano pesuado. Entonces, todos estos inconvenientes que ha generado que el país se desangre en más de 3 mil millones de dólares al año en subsidios. El año pasado, el 2023, los subsidios de los combustibles sumaron 3 mil 200 millones de dólares. Y eso que disminuyó porque en el 2022 los subsidios fueron de 4 mil 500 millones de dólares. Este año se estima que superará otra vez los 3 mil millones de dólares en subsidios. Claro, el gobierno atiende esos gastos en subsidios, pero está descuidando lo que es bienestar social y otras cuestiones que pueden mejorar como es la salud y la educación. Hay tres hay tres tipos de combustibles que tiene el mayor peso en los subsidios, que es el diésel, el gas, las gasolinas. En el diésel, prácticamente el 68 por ciento del diésel que consumimos en el país es importado. Las gasolinas, el 62 por ciento de las gasolinas que consumimos en el país es importado. Y el gas que utilizamos en nuestras cocinas, el 86 por ciento del gas que consumimos en el país es importado. Entonces no tenemos una soberanía energética. Dependemos del mercado internacional. Dependemos de los precios internacionales, ¿no es cierto? Compramos a precios internacionales y vendemos aquí al interno del país a precios subsidiados. Obviamente esa situación ya el gobierno ya tiene que poner un alto. Porque él siempre va a generar un desequilibrio fiscal y para poder mantener ese equilibrio, el gobierno tiene que estar constantemente endeudándose, ¿no es cierto? Claro. En lo que se refiere al gas, al gas que no lo va a topar, ¿no es cierto? Me parece muy bien que no lo tope por su efecto político y social. Porque el gas, no olvidemos de que el gas es el gas, este, bien o mal tenemos todos en nuestras casas. Hay quienes se benefician en mayor medida, otros en menor medida, pero todos se benefician del gas, del subsidio del gas. El diésel, el diésel en cambio es un componente de los costos en el transporte público-privado, en la industria, en la generación eléctrica. Entonces ese también ha dicho que no lo va a topar. Me imagino por lo pronto, ¿no es cierto? Pero las gasolinas, las gasolinas que representan... La Ecopaís de momento, ¿no? La Ecopaís, exacto. La ETA y la Ecopaís que representan el 21% del total subsidios de los combustibles. Ese, en cambio, el uso de ese combustible, la mayoría es para transporte particular, para servicios privados, ¿no es cierto? Entonces, el revisar eso, ¿no es cierto? No es que va... no debería tener un efecto inflacionario. El diésel sí podría tener efecto inflacionario, pero las gasolinas no, ¿no es cierto? Entonces, en lo que se refiere a esto, el gobierno ya... antes teníamos nosotros una duda. ¿Cómo va a aplicar la focalización? ¿Y quién va a ser el beneficiario? En Impacto Informativo, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, habla sobre la pugna de poderes. Veamos la nota. Bueno, para empezar, parece que le está pasando factura ya al gobierno y al presidente en especial el haber roto tan radicalmente con sus aliados luego de haber triunfado en la consulta, ¿no? Y claro, ya se esperaba una asamblea comandada por el correísmo en contra del oficialismo y que justamente obedece pues a esta ausencia de proyectos políticos serios, ¿no? No, es... los cambios obedecen más a los intereses particulares de cada partido, de cada agrupación política, más que proyectos de país, lamentablemente, ¿no? Porque lamentablemente ese es el sistema de partidos que tenemos. Esto también se puede leer, Edgar, desde la falta de olfato político del gobierno, ¿no? La falta de operadores políticos que conozcan el cómo se hace la política, ¿no? Porque la política es la negociación, ¿no? El arte de negociar. Y si eso está ausente, pues difícilmente se van a concretar cosas. Esto ya le pasó al gobierno de Guillermo Lazo, recordemos, este bloqueo absoluto que tuvo el presidente Lazo durante su periodo. Y la asamblea se la puede poner muy difícil al presidente durante estos meses que le faltan, ¿no? Entonces, además, increíble que entre los mismos miembros del mismo partido se digan estos dimes y diretes, ¿no? Recordemos que Torres es parte del Partido Social Cristiano, al igual que Kronflin, y en teoría, pues, son aliados del gobierno, ¿no? Entonces, es una cosa hasta ridícula, ¿no? Hasta risible el cómo se maneja la política en este país. Risible, pero triste a la vez, ¿no? Pero eso, de alguna manera, le da la razón en el detalle, en la reconvención de Henry Kronflin a Esteban Torres. Porque Esteban Torres dice que habría un intento de juicio político al presidente de la República a raíz de que se ha formado una comisión multipartidista que va a examinar el informe a la Nación del pasado 24 de mayo, por un lado. Por otro lado, dice que se viene un cambio en las comisiones legislativas. En ambos casos, Kronflin y la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, le llaman la atención a Esteban Torres. Kronflin le dice, pues, lea la ley, oiga. O sea, ¿entonces Kronflin tendría la razón? O sea, lo que se evidencia es un claro desconocimiento de Torres de cómo funcionan los procesos legislativos, ¿no? Yo no sé qué este señor que hace ahí en el gobierno, realmente, más que embarrarla, ya la embarró antes con el tema del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos. Ahora la vuelve a embarrar con estas declaraciones que, evidentemente, o sea, no es que nos pongamos de lado o no de Henry Kronflin, pero evidentemente un juicio político necesita una serie de requisitos, una serie de procedimientos, además, que debe pasar por la anuencia de la Corte Constitucional. La confirmación de comisiones no puede hacerse así porque sí, ¿no? Entonces, hay procedimientos parlamentarios. Y este individuo fue parlamentario, ¿no? Pero eso nos da un poco la medida de la calidad de políticos que llegan al Parlamento, lamentablemente. El tema es de que el legislativo tiene la obligación de que una vez que el presidente de la República o cualquiera que este sea, emite su mensaje a la nación, el legislativo tiene la obligación de examinar ese discurso, convalidarlo y establecer una serie de conclusiones. Es decir, al parecer ahí no hay nada ilegal. Por supuesto, porque el informe de la nación justamente es para eso. O sea, ¿cuál es el órgano representativo por excelencia de una República Democrática, Edgar? El Parlamento, el legislativo, en nuestro caso la Asamblea Nacional, ¿no? Y evidentemente tienen que conocer y revisar lo que dice el presidente dentro de la Asamblea Nacional como un informe, no solo a ellos, sino a todo el país. Entonces, obviamente tienen que analizar lo que ha dicho. Habrá que verificar también si lo que... Además, ojo, ¿no? Parece que al presidente no le asesoran bien. Yo no sé qué asesores estén ahí dentro del gobierno realmente. Pero el presidente dijo una cantidad de cosas poco verificables, ¿no? Por decirlo menos. Una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, claro, ante eso, pues, obviamente, una asamblea que además está controlada por la oposición en este momento, obviamente va a hacer observaciones sobre ese informe en donde muchos de los datos que se dieron eran o exagerados o ya manipulados, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. 80 años. El 6 de junio de 1944, 80 años atrás, desde las costas inglesas del Canal de la Mancha, sale la más grande concentración de barcos de guerra y transporte que se hayan reunido en la historia, llevando 150.000 soldados británicos y norteamericanos, sus oficiales, vehículos y armamentos, al otro lado del canal, a las playas de Normandía, para capturar y asegurar una cabeza de playa desde la que esa fuerza pudiera expandirse y recibir a través de los puertos que debía conquistar al grueso de las fuerzas necesarias para que fuera posible iniciar la liberación de la Europa continental ocupada por los ejércitos del Tercer Reich desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. La logística necesaria para cumplir este propósito sin parangón en la historia había exigido un enorme esfuerzo de producción y concentración de fuerzas al punto que Estados Unidos, que había sufrido la agresión japonesa en Pearl Harbor en 1941, entrando hacia la guerra, decidió que no sería el Pacífico su teatro principal de operaciones, sino el europeo, ante la evidencia de la gran capacidad industrial y tecnológica alemana y de su habilidad militar, que la habían llevado todavía en junio de 1944, a mantener la ocupación de Europa, salvo las neutrales Portugal, España, Suiza y Suecia, con las que mantenía buenas relaciones por otra parte, por afinidad política con los dos primeros, gobernados por líderes fascistas, Salazar y Franco, y económicas y financieras pragmáticas con los otros dos. En el frente del Este, la Unión Soviética había logrado detener, a poca distancia de Moscú, en 1941, con la conducción de su mejor general, el invierno, a las fuerzas alemanas, para iniciar desde ahí la lenta y costosa recuperación del territorio perdido y llegar a las fronteras anteriores a septiembre de 1939. El desembarco aliado en Normandía creaba para el Tercer Reich un dilema irresoluble en cuanto a la disponibilidad de los recursos, materiales y humanos para una guerra en varios frentes contra una coalición que la superaba largamente en esos campos. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, cuando la costa francesa se mantuvo siempre bajo el control de Francia, garantizando una relativa seguridad a los transportes de tropas desde Gran Bretaña, donde inicialmente recalaban los barcos americanos, en junio de 1944, la costa estaba en manos del Tercer Reich, que había enviado a uno de sus militares más capaces, el general Rommel, como encargado de la planificación de la defensa de lo que habían llamado la Muralia del Atlántico. Este realizó un gran trabajo comprendiendo que la superioridad numérica y material aliada únicamente podía ser derrotada en las playas del desembarco. Fue un golpe de suerte para los aliados que Rommel fuera gravemente herido en un ataque aéreo contra su vehículo a los pocos días del desembarco, pese a que ya habían logrado consolidar la cabeza de playa a un alto costo de vidas. Cuando la expansión de esta cabeza de playa se concretó, aseguraron puertos, principalmente el de Cherburgo, a través del cual, una vez reparado de las destrucciones realizadas por el ejército alemán, se canalizó la masiva entrada de los ejércitos británicos y norteamericanos, que algo menos de un año más tarde llegarían al corazón de Alemania, capturando toda la parte occidental del país para dar fin a la guerra. El 6 de junio de 1944 es una fecha recordada hasta hoy por la trascendencia que tuvo en su momento, como la decisión absoluta para, desde la visión democrática, liberal, enfrentar y derrotar a un proyecto autoritario perverso, cuyo propósito era la dominación mundial en un horizonte temporal de mil años, desde la perspectiva de un racismo fanático. El desembarco fue también la demostración de una capacidad industrial extraordinaria que pudo transformarse de un uso pacífico a lo militar en un tiempo muy breve, igualando rápidamente y superando largamente más adelante, a la industria alemana que estaba ya transformada para la guerra desde 1936. Mucho se ha escrito y comentado desde la perspectiva que la Unión Soviética pretendió venderle al mundo a través de su aceitado aparato de propaganda, que prácticamente ella sola fue quien derrotó al Tercer Reich. Muchas personas lo han así asumido sin beneficio de inventario, olvidándose de las circunstancias que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, con la agresión conjunta de alemanes y soviéticos contra Polonia en septiembre de 1939 y su reparto evidentemente preparado y acordado entre los dictadores Hitler y Stalin, sin cuyo conocimiento nada se hacía en sus imperios. En el pacto Molotov-Ribbentrop, celebrado 17 días antes del ataque alemán, se configuró ya este reparto. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invade Polonia desde el este, ocupando la zona oriental del país, tal y como se acordó en el referido pacto. Queda claro que Hitler y Stalin actuaron aliados para la destrucción de Polonia con el agregado para Stalin de la captura por la fuerza de Estonia, Letonia y Lituania los estados bálticos que se independizaron del Imperio Ruso luego de su disolución en 1917. También acordarían que la Unión Soviética tendría las manos libres para operar contra Finlandia, ante la cual no les fue muy bien que se diga, pese a su abrumadora superioridad numérica. La alianza política y militar entre la Unión Soviética y el Tercer Reich garantiza a este último la seguridad de que no tendrá un segundo frente cuando lanza su asalto sobre Europa Occidental en mayo del siguiente año y que culmina con la ocupación alemana de Francia, Bélgica, Países Bajos, Noruega y Dinamarca. El pacto Molotov-Ribbentrop es en efecto el acuerdo de dos criminales de la peor especie para repartirse Europa entre sí. Hecha esta puntualización, cuando en 1941 se produce el ataque alemán contra la Unión Soviética, el único país de Europa que resiste a Hitler es la Gran Bretaña, que emerge victoriosa de la guerra aérea por medio de la cual intentara Hitler doblegarla. El clamor de Stalin por un segundo frente se inicia desde muy temprano, luego de que su aliado la traición, pero la propaganda soviética se olvida de mencionar que en 1943 ya se produce el desembarco y la conquista de Sicilia y en enero del 44 la invasión de Italia y el avance aliado a Silnor. Olvida también mencionar que a los dos meses del desembarco en Normandía se produce otro de similar magnitud en el sur de Francia. El tan cacareado segundo frente realmente se traduce en tres frentes simultáneos, además de la devastadora guerra aérea que destruye, junto a numerosas ciudades alemanas, una buena parte de su capacidad industrial y sus infraestructuras viales. Son los ataques de los aliados occidentales los que destruyen la posibilidad, lejana tal vez, de una bomba atómica alemana que podía haber marcado un curso aún más peligroso al conflicto. Que se recuerde ese 6 de junio como un paso decisivo para derrotar a la tiranía es correcto y plausible, pero que no sirva para perpetuar mitos y relatos particulares. Muchas gracias. Editorial País que se muere, artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario en Universo. No es una frase alarmista ni fatalista. Los hechos lo demuestran y debería llamar a una reflexión seria. Fue la afirmación de un personaje referente moral con una crisolada trayectoria de honestidad y sólida formación cultural. Que hiciera un llamado angustioso en medio de un país que navega entre la corrupción, la falta de institucionalidad, el predominio de políticos ambiciosos que no piensan en el país, la pérdida de valores, el desinterés general y hoy golpeado por el crimen organizado transnacional en narcotráfico y la narcopolítica. Es el cuencano Simón Espinosa Cordero, 95 años, reconocido escritor y hombre de bien que ha hecho un apostolado del periodismo, la enseñanza a través de la cátedra y el servicio público y social. Con toda su sabiduría conmovió con sus palabras al auditorio en la biblioteca de la Universidad Internacional del Ecuador Oide que le otorgar el reconocimiento del Dr. Honoris Causa, que antes habían recibido otros dos ecuatorianos valiosos, el destacado médico investigador Rodrigo Fierro Benítez y el insigne internacionalista José Ayala Lazo. Su llamado de atención debería conmover. El Ecuador se está muriendo. Aunque haya proclamado el primer grito de independencia en la región antes de ser república, haya sido pionero en otorgar derechos a la mujer, haya recibido reconocimientos de patrimonio cultural de la humanidad, Quito, entre otros logros. Hoy los jóvenes y los estudiantes están presos, entretenidos y preocupados de la ilusión de las redes sociales cuando se necesitan estadistas capaces de devolver el esplendor a la nación. Le ha sucedido al país a través de su historia hasta llegar a esta realidad y por ello su mensaje para que los ecuatorianos abran los ojos a tiempo y reflexionen sobre el futuro. Palabras de un hombre valioso, con una trayectoria destacada en la academia, el periodismo luchador y combatiente de la corrupción que carcome al país a través de la Comisión Nacional Anticorrupción, fundador y presidente de Quito Nesto y la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción. Personaje que contribuyera a la transformación de instituciones educativas que trabajara en la promoción de la cultura y las artes, preservando y difundiendo la riqueza del país a nivel nacional e internacional. Pensar que Simón Espinosa pudo ir a la cárcel con sentencia condenatoria, junto con Julio César Trujillo, Isabel Robalino, María Arboleda, Jorge Rodríguez, ya fallecidos, Germán Rodas y otros destacados miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, por acción del corrupto, ayudado por una jueza que se prestara para el bochorno que ejerciera la contraloría de la nación durante una década y que fuera condenado por concusión y luego de huir a los Estados Unidos, declarado culpable por un jurado de Miami por lavado de activos de todo lo que robar en Ecuador y sólo espera su sentencia. El evento concluyó con un emotivo mensaje en el que expresara su agradecimiento final con la lectura del poema El viaje definitivo de ese gran poeta español Juan Ramón Jiménez. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Bien por el homenaje en vida, porque como dice la canción, muerto ya para qué. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. Ecuador, el país donde los jueces roban a los mafiosos. Roberto Aguilar, El Expreso. En este país ya no se puede ser mafioso. Tratas de ganarte la vida honradamente traficando medicinas, influencias, cocaína o lo que fuera y por poco que te descuides no tardarás en verte involucrado en tratos con personas indeseables que te piden plata a chorros. Son los jueces. Cobran cantidades exorbitantes a cambio de servicios tan elementales como un habeas corpus, un traslado, una sentencia exculpatoria y fijan tarifas arbitrarias y luego te persiguen exigiendo sus pagos. Ya puedes estar huyendo de la justicia en Panamá, que ellos se dan modos de ubicarte y comunicarse contigo para hacerte acuerdo de tu deuda. Luego no cumplen con su parte del trato y se embolsan lo cobrado. Te roban descaradamente. No hay quien pueda con ellos. Así, poco más o menos pintó su relación. Con el sistema de justicia, el delincuente sentenciado por corrupción hospitalaria y procesado en el caso metástasis Daniel Salcedo, en el testimonio anticipado que ofreció este lunes como parte del proceso por el caso Purga. Y lo peor es que quitando el tonito de victimismo que caracteriza al personaje, parece que la descripción es bastante fiel a la realidad de los hechos. Ecuador, un país en el que los mafiosos no necesitan amenazar a los jueces porque son los jueces quienes se les ofrecen. Los citan en los bajos de la corte provincial o los recogen en sus carros para negociar mientras con ellos pasean por la ciudad como Lino Ramos y los hacen peregrinar hasta Manta para recibirlos en alguna discreta ciudadela como cuenta Salcedo de Bayron Guillén o directamente van a verlos a la cárcel, como hizo Banny Bonilla cuando se reunió con él, Jorge Glass y el abogado de ambos, Cristian Romero. Son los jueces quienes establecieron las tarifas. 70.000 por un traslado, 150.000 por un habeas corpus, 300.000 por una ratificación de inocencia y fijan el monto de las cuotas. Los mafiosos nomás se la pasan negociando, regateando, pidiendo facilidades de pago y al final del día, es increíble, resultan perjudicados. A Daniel Salcedo, según él, lo estafaron todos. Guillén se alzó con 10.000 dólares de un anticipo por una sentencia exculpatoria en un caso de lavado de activos que no se dio. Lino Ramos fue sacado de la causa y no devolvió los 5.000 que ya había cobrado. Johan Marfetán recibió 5.000 por un sorteo y 20.000 por un habeas corpus y se quedó con todo a pesar de que Salcedo retiró el recurso. Ecuador es un país donde los jueces explotan a los mafiosos. Todo esto contó Daniel Salcedo en su testimonio anticipado y no hizo sino confirmar el panorama que ya se venía configurando desde diciembre pasado cuando el caso Metástasis puso al descubierto la complicidad entre el sistema de justicia y el crimen organizado. Confirmó también que en este mercado de las decisiones judiciales, el ex vicepresidente convicto Jorge Glass era un actor privilegiado. Así, el país llega el sexto mes consecutivo de acumular evidencia sobre la podredumbre judicial y en todo este tiempo la casta política no ha dado una señal, ni una sola, de haber entendido ni remotamente el desafío ante el que se encuentra. La Asamblea, el Poder Ejecutivo, la Corte Nacional de Justicia, ni una iniciativa han parido los tres poderes del Estado para emprender la reforma del sistema judicial que el país reclama a gritos, para plantear un procedimiento de elección que garantice la probidad de los jueces, menos aún para evaluar a los jueces y funcionarios judiciales que se encuentran actualmente en funciones y entre los cuales hay cómplices y asalariados de los grupos de delincuencia organizada. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere echarse el fardo de la evaluación sobre sus hombros. Por lo demás, tuvo su lado decepcionante el testimonio de Salcedo. Uno de los principales actores de la corrupción hospitalaria en el país, el hombre que huyó a Perú en una avioneta perteneciente a Alfredo Adum y en compañía de Jacobo Bucaram, no dijo una sola palabra sobre la familia de este último. Y la fiscal tampoco se lo preguntó, ni una palabra sobre los chats de Dalo Bucaram y Mayra Salazar, ni una palabra sobre las reuniones de Dalo Bucaram con la corrupta presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, la misma que pidió 150 mil dólares a Salcedo para comprar a tres jueces, según su propio testimonio. Reuniones que constan en los chats dados a conocer por la fiscalía, con claras alusiones a los temas de la corrupción hospitalaria, que involucran también a Jacobo Bucaram y a Javier Jordán. ¿No se enteró Daniel Salcedo de esas reuniones? ¿O simplemente prefiere no hablar de ellas? En fin, una sospechosa ausencia del apellido Bucaram empaña la colaboración eficaz de Daniel Salcedo, uno de los mejores amigos de la familia. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Abren las urnas en Países Bajos. Comienzan oficialmente las elecciones europeas. Los colegios electorales han abierto sus puertas en los Países Bajos en el inicio de los cuatro días de votación en los comicios parlamentarios de la UE. A los neerlandeses, los primeros en votar, les siguen los irlandeses este viernes y el resto de naciones comunitarias durante el fin de semana. Unos 400 millones de ciudadanos tienen derecho a voto en unas elecciones en las que se espera un importante avance de la extrema derecha. Así, en los Países Bajos, los sondeos apuntan a que el ultraderechista partido por la libertad, el más representado en el parlamento neerlandés, aprovechará esa popularidad y marcará la pauta para el resto del bloque comunitario. Accidente mortal tras chocar frontalmente dos trenes en la República Checa. Al menos cuatro muertos y decenas de heridos tras el choque de un tren de alta velocidad con un tren de mercancías en la República Checa. El trágico suceso tuvo lugar a unos 100 kilómetros al este de Praga. El ministro checo de transportes, Martin Kupka, señaló que la vía principal entre la capital y la zona este del país debía quedar cerrada al tráfico ferroviario mientras las autoridades lleven a cabo su investigación para esclarecer los hechos. El primer ministro, Peter Fiala, ha calificado el accidente de tragedia y ha enviado su pésame a los familiares de los fallecidos. Mortífero ataque de Israel a un colegio de la UNRU en Gaza. Al menos 30 personas, entre ellas cinco niños, han muerto en un ataque aéreo israelí contra una escuela convertida en refugio en el centro de la franja de Gaza, según han anunciado las autoridades sanitarias locales. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que el centro educativo era utilizado por Hamas y la yihad islámica como centro de operaciones, pero todavía no se han presentado pruebas reales de ello. Las escuelas gestionadas por la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA, han funcionado como refugios desde el comienzo de la guerra, que ha provocado que la mayor parte de los 2,3 millones de habitantes del territorio hayan tenido que desplazarse. El ataque se produjo después de que el ejército israelí anunciara nuevas operaciones aéreas y terrestres en el centro de Gaza. Mientras el gobierno de Estados Unidos presiona a Israel y Hamas para que acepten su propuesta de alto el fuego en tres fases, que supondría el fin definitivo de los combates, la liberación de los rehenes que quedan en la franja de Gaza y una gran llegada de ayuda humanitaria al territorio. Pese a la presión, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha resistido hasta ahora a los llamamientos de Estados Unidos, ya que teme que aceptar el acuerdo provoque la caída de su ejecutivo. Biden discutirá en gira europea el uso de 300 millones de dólares de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. La visita de cinco días del presidente Joe Biden a Francia para conmemorar el octogésimo aniversario del desembarco de Normandía apunta a reforzar sus lazos transatlánticos con sus aliados europeos en medio de la crisis por la guerra en Ucrania. La más mortífera en este continente desde la Segunda Guerra Mundial, el asesor de seguridad de la Casa Blanca adelantó el itinerario del presidente. Tendrá la oportunidad el jueves de reunirse con veteranos que participaron en el desembarco del Día D y también de celebrar este aniversario con otros líderes. Pronunciará un discurso sobre el contexto de la guerra en Europa hoy, los sacrificios que esos héroes y veteranos hicieron hace 80 años y nuestra obligación de continuar con su misión de luchar por la libertad. Por su parte, el vocero de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Biden discutirá con su homólogo francés el uso potencial de 300 mil millones de dólares de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Biden también se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky en el marco de esta conmemoración al margen del G7 que se celebrará en Italia la próxima semana. Conocido como el Día D por ser la operación militar más grande por agua en 1944, la batalla de Normandía fue esencial para forjar la derrota nazi por las fuerzas aliadas. El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, realizó el discurso de apertura. San Lue, capital del sufrimiento, capital de la Normandía sacrificada. En el verano de 1944 murieron 13 mil civiles desaparecidos durante esta batalla en la que se jugaba el destino del mundo. El viaje de Biden a Europa se produce en un momento clave para la OTAN y en medio de su campaña presidencial en contra de Donald Trump, quien ha amenazado con abandonar a los aliados de la organización si no aumentan sus gastos de defensa si es elegido como presidente. Ángela González, Voz de América en el mundo del mundo. ¿Es lo que están intentando hacer? Y el Biden no sabe porque el tipo no tiene una idea. TEL SUCESOS Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas, de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre ecuavole y luego deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción, atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, escriba, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavole. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavole, comunícate con nosotros a los números de teléfono 20 21 224 o al 09 89 973 725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavole. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavole, que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavole un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavole dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavole, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio. Areda Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano. El Ecuavole. Telesucesos, es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavole es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos, atiende deportes de su preferencia. Básquetbol, tenis de mesa, escriba, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a dos kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Morero, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones Arena Telesucesos, la cancha del ecuavolei. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.